Para el miércoles 26 de febrero, es la segunda actividad que se va a desarrollar en el curso de este mes, por la apertura de paritarias y por aumento salarial que contemple la canasta familiar, que hoy oscila entre los 8.500 y los 8.700 pesos. Así que bueno, estamos convocando a los trabajadores a movilizarse desde acá de la sede gremial, el miércoles próximo a las 9 de la mañana. Una de las primeras paritarias es la de los docentes, después los estatales, los demás gremios, como que se espera eso, Luis. Sí, creo que mañana se están reuniendo los docentes, creo que están pidiendo un 40% y bueno, creemos nosotros que se quedan un poquito cortos, de acuerdo a los niveles inflacionarios que hoy vemos. ¿Cuál es el reclamo del sector estatal? Nosotros estamos reclamando un 61%, sabemos que es bastante difícil llegar a esta suma, a este porcentaje, de acuerdo a lo que viene históricamente planteando el gobierno de Scioli, pero el planteo ese inicial va a ser ese, del 61% para los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires. ¿Y en Moreno, Luis, a nivel municipal, cómo están? Y acá estamos mal, imaginate vos que el año pasado hemos percibido, se comenta que fue el 24%, pero en realidad en forma escalonada el 8% en 3 veces, pero en realidad fue el 21% porque enero y febrero no percibimos ese aumento. Entonces, este año está pautado en el presupuesto como masa salarial el 27%, todavía enero y febrero no lo hemos cobrado, así que seguramente va a ser menor a la suma que está pautada en el presupuesto. Y encima, cuando los aumentos son porcentuales, quienes se benefician son aquellas escalas de mayores ingresos, no aquellas escalas de menores ingresos. Así que si tenemos un sueldo hoy de 3.000 pesos, el 9% representa, 3 por 9, 27, 270 pesos de aumento para el mes de marzo. Nosotros estamos reclamando que sea una suma fija de 700 pesos de aumento o de otra forma que se junte el aumento de julio y el aumento de marzo y se pague en marzo, junto. Y por otra parte, tenemos que hacer algunos comentarios respecto a algunos comentarios que hemos escuchado, valga la redundancia, acerca de aquellas categorías que más ganan. Es más, he escuchado comentarios de gente de labura con concejales, que nunca han estado tan bien los concejales como han estado en este tiempo, que se han subido, se han aumentado los sueldos en forma porcentual. Por eso nosotros le planteamos permanentemente al intendente que la suma, por lo menos una vez al año, debiera ser en suma fija, porque de esa forma se beneficiarían aquellas categorías más bajas. ¿Cuándo negocian esto del aumento que están solicitando ustedes, Luis, si hay ya, digo, fecha de encuentro con el Ejecutivo? No hay fecha de encuentro y estamos solicitando audiencia por lo menos hace 20 días.